¡Ey, yo, Lene! Vamos a mostrarle a todos estos gallos cómo es que se hacen Representando al tiga Esto es música para toda la putillar, putillar, putillar ¿Y quién soy yo? El que a todos los barrios le canta siempre Ando con la nueve milímetros en la cintura y regresó El mismo que se fuma a la planta o en un rolling Todas las mañanas cuando se levanta, dímelo Sabe que tengo el estilo que los arrolla Lloran los envidiosos, el éxito en sus cebollas Ese soy yo, aquel que camina cauteloso Porque tengo enemigos por los antiguos negocios Pero Dios, siempre me acompaña en el camino Estoy vivo porque me desplazo entre los cocodrilos Hágale dos, huela con la nota que te explota Y quiero ver a todas las mami moviendo esa análgota El selector, que lo pegamos en la carota Y al día siguiente solo era alimento del amor Y se murió por estar abriendo la bocota En este callejón nos toleramos a los chotapillas Estamos armados, parecemos una guerrilla Un Kalashnikov que dispara y no se engatilla Hay que choquear el toque y le leemos la cartilla La vida no es sencilla, por eso trago pastilla A tu mujer yo la parto como una pastilla Y después yo la relleno como una canilla Siempre me lo mama de un crey y de rodilla Y cuando se monta se mata con sentadilla Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar 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 Quiero ver como rebotan todos los culos Le daré un infarto si saben cuánto facturo Hace años se lo dije, será el rey en el futuro Muchos que no me creyeron ahora me llaman el duro Yo tengo que estar activo porque camino en la calle Hay muchos envidiosos y no quiero que me detallen Si ustedes me disparan es mejor que no me fallen Porque después van a sentir la venganza del alien Trabajo por mi madre y por la comida en la mesa Ya pasaron los tiempos del perico y de la pesa Te lo digo Rubén Blas de la vida te da sorpresa Oye eres cazador, mañana puedes ser la fresa Me le comí ese toto y eso le sabía fresa Se le viran los ojos cuando le entra la cabeza Esas nalgotas como 60 kilos le pesan Si me besé a rodillas y esa pilla nunca reza Bitch Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar 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 Ella me llama pa' chichar